Bienvenidos a una sesión virtual más. PH agradece su suscripción. Este día en esta Masterclass aprenderemos sobre la perspectiva del accionar del medio rural, el medio agrario, el medio agrícola y, ¿por qué no?, de la sostenibilidad. La sostenibilidad es importante también para generar cierto desarrollo. Definamos entonces de qué es la temática de la Masterclass del día de ahora. Es sobre el agroturismo. La sostenibilidad apoya y transforma que las necesidades de estas actuales generaciones no vayan a afectar las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, que cada acción que nosotros hagamos hoy, este día, no debe de sacrificarse las necesidades a suplir de las futuras generaciones. Es por eso importante también incluir y definir qué es el agroturismo y cómo se apoya a través de la sostenibilidad. Además, la OMT, es decir, la Organización Mundial de Turismo, define el agroturismo como el turismo agrario. ¿Qué es el turismo agrario? Es básicamente incluir todas las actividades agrícolas, las actividades agropecuarias, actividades agroindustriales, para combinar los elementos de los servicios que emplea la actividad propia del turismo. Por ejemplo, servicios de alojamiento, servicios de alimentación, servicios complementarios. Es decir, si nosotros tenemos o conocemos del potencial que pueda tener un destino, por ejemplo, una finca, hacer recorridos en la finca, hospedar en casa de huéspedes, adaptar los espacios para acampamento o hacer recorridos con el medio de transporte tradicional, caballo, bueyes, carretas. Incluso podría emplearse la asistencia a festivales para los lugares de plantaciones o de cultivos, ya sea hortalizas o de frutas. O también podríamos hacer recorridos en procesamientos agroindustriales, de los cuales el visitante podría emplearse para que pueda este participar de la actividad rural. Entonces, es importante que nosotros conozcamos sobre esa temática del agroturismo, que en esta Masterclass lo vamos a definir, identificar y conocer cuáles son los principales medios que tiene para poderse desarrollar en cualquier destino que nosotros deseamos potenciar. Pero antes de la temática, estimados suscriptores, quiero recordar que como PH, contamos con valores de los cuales apoyamos los proyectos de cada una de las microempresas, emprendedores o personales. Es por eso que siempre recuerdo sobre su meta y su objetivo. Defina, destine un monto específico o un porcentaje para que usted pueda proyectar proyectar cuál va a ser ese objetivo a lograr o esa meta a cumplir. Así es que recuerde que el momento oportuno siempre es ahora. No sin antes pasar a la temática y mencionar los accesorios gracias a Techu Tic. Por acá dejo los contactos. ¿Por qué? Techu Tic tiene una línea de productos que no solamente se basan con los tintes naturales, sino que es toda aquella imaginación que el cliente desee, Techu Tic lo satisface. Así es que acá menciono, dejo los contactos para toda la línea de productos femeninos, masculinos, ropa, accesorios y también decoración para el hogar. No olviden suscribirse y pronto vamos a mencionar sobre algunos servicios que tenemos disponibles para ustedes, ya sean talleres o capacitaciones. Así es que vamos a la temática. El agroturismo es una variable vinculada a la modalidad de turismo de naturaleza y tiene como fin la satisfacción de ciertos segmentos de mercado ambientalmente comprometidos con un interés centrado en el conocimiento de la cultura rural y promueve nuevas formas de convivencia en los contextos regionales del turismo, aparte de mantener prácticas agrarias ambientalmente sostenibles. Los componentes claves del agroturismo, la competitividad turística, la comercialización sostenible y alianzas público-privado comunitarias estratégicas para el desarrollo. Es importante considerar que generan sinergia debido a que es una forma de permitir que la población local se beneficie del turismo en su área. De esta manera, la población local recibe los beneficios de ingreso y desarrollo. Da la oportunidad para que los visitantes se hospeden, se alimenten, conozcan la vida local, permite además conocer realmente a la gente, el lugar o el destino y entender más su forma de vida. El visitante paga por su viaje y ese dinero se emplea para inversión, programas educativos o más microempresas. Los elementos del agroturismo, patrimonio rural y natural, la planta turística e infraestructura, más el patrimonio agropecuario y agroindustrial, potencian a que una comunidad trabaje en conjunto para el desarrollo y ofrecer un producto turístico cuyo impacto económico beneficie a todos sus miembros. Representa una increíble oportunidad para acercarse a la cultura local y desarrollar las relaciones humanas, las actividades y servicios gestionados por la propia comunidad. Pueden variar desde clase de cocina hasta senderismo o cualquier otra actividad organizada en la cual las personas de la comunidad se especialicen manteniendo las tradiciones y la cultura como activos fuertes. Además, es importante también mencionar que viajar puede ser ver, contemplar, disfrutar, pero también puede ser además experimentar, participar, aprender, compartir y respetar. Estos son los ingredientes de las actividades del agroturismo. Un viajero puede, con su presencia, colaborar y participar en este sentido al mismo tiempo que experimenta un acercamiento natural desde la proximidad y contemplar de manera original. Esto convierte en un turismo justo y equilibrado. Gracias por esta sesión virtual más. PH agradece su suscripción. No olviden, por favor, activar la campana para las notificaciones para que estén viendo cada una de estas sesiones virtuales que apoyan al sector empresarial, microempresario, emprendedor o proyectos personales. Les mencionaba que pronto estaremos anunciando algunas conferencias virtuales y también talleres y capacitaciones para que ustedes puedan fortalecer la mejora continua y la calidad de sus productos y de sus servicios. Así es que nos vemos en la próxima sesión virtual. Se cuidan. Saludos. Saludos. Saludos.